Tiene nombre de persona buena Cada vez no ves como suena Tiene nombre de persona buena Cada vez no te vas igualita que tú Así como tú Así te quiero con el corazón Música Música Yo he jugado, pero te vas a hacer un poquito también Vente con la mente bien, a ti me siento bien un poquito más bien Yo te desocupo mañana y si quieres darte la idea que me canta bien Bien, hombre, no es persona buena Bien, hombre, no es como suena Bien, hombre, no es persona buena Yo no me acabo, yo no me acabo, yo no me acabo Yo no me acabo, yo no me acabo